el juez observa y espera el momento indicado para dar la salida partida en el clásico Peggy Asqueta 2011 la largada es mala para Rubisay también para Inés de Castro quedaron entre las últimas Carontes ya va a tomar la punta pero elegida se acomoda por fuera y viene a perseguirla mientras tanto Miquique lleva el tercero con Augusta luego Inés de Castro enseguida corre Otompad detrás de Astrid Grace bastante lejos ahí lleva Rubisay anda en el último lugar está dominando Carontes el clásico Peggy Asqueta en 22-4 los primeros 400 metros elegida corre a dos cuerpos en el segundo Miquique está en el tercero en el cuarto adentro está avanzando ahora por la parte interior de la cancha el ejemplar Astrid Grace también trata ahora de venir a la pelea por la parte exterior Miquique ya la Iovine de Castro también está en la lucha cuando Carontes está dominando el clásico Peggy Asqueta a tres cuerpos en el segundo elegida en el tercero Augusta en 45-1 mientras tanto en el cuatro Miquique en el quinto viene de Castro cuando vienen a la última curva está Carontes dominando elegida trata de perseguirla cuando entran en la recta final Carontes adelante elegida Augusta viene al tercero sigue Carontes dominando la carrera mientras tanto elegida está en el segundo Augusta viene para el tercero pero Carontes se les viene de punta a punta en el clásico Peggy Asqueta con Jarabillo en 1-9 los 1.200 les gana Carontes Augusta para el segundo muy fácil les ganó Carontes con Jarabillo el segundo para Augusta tercero Tom Park cuarta elegida quinta Miskisqueya luego Inés de Castro con la llego Rubisay última Astrid Grace ¡Apulsa! 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 Gracias por ver el video.